Bienvenido a Risas Dental & Braces. Gracias por confiarnos tu sonrisa. Queremos recordarte de nuestro compromiso con tu salud y seguridad. Esto es lo que puedes esperar en tu siguiente visita. Siguiendo las recomendaciones del CDC, te pedimos que uses un cubrebocas o mascarilla durante tu visita. Al entrar a nuestra oficina, uno de nuestros miembros del equipo de Risas te tomará la temperatura. Esto ayudará a evitar que alguien ingrese con fiebre. Nuestro personal toma sus temperaturas diariamente. Después de registrarte en la recepción, te pediremos que esperes en tu automóvil para evitar aglomeraciones en el lobby. Si bien nos encanta darte la bienvenida, te pedimos amablemente que no traigas acompañantes. Déjanos saber si necesitas hacer otros arreglos. Y con gusto te ayudaremos. Si no puedes esperar en tu automóvil, puedes esperar en nuestro lobby, donde nuestras calcomanías en el piso te indicarán qué tanta separación debes de tener de otras personas. A diferencia de otros consultorios dentales, los pacientes en Risas contarán con sus propias salas de examen privadas. Esto ayuda a asegurar tu privacidad, así como a facilitar el distanciamiento social. Practicaremos diligentemente la limpieza a fondo de todos los equipos y superficies. Se te pedirá que te laves las manos o uses nuestro desinfectante. La salud y seguridad de nuestros pacientes y personal es nuestra prioridad número uno. Agradecemos tu paciencia y esperamos verte pronto. Tu sonrisa está segura en Risas Dental & Braces. ¡Gracias por ver el video!